Aunque Concha Velasco desmintió en su momento que hubiera tenido cualquier tipo de malentendido con la reina Leticia durante un acto celebrado en Cuenca, este miércoles, casi tres años después, contaba la realidad de lo ocurrido. La veterana actriz ha participado en el hormiguero de forma online y allí ha sido donde ha confesado una anécdota sucedida en septiembre 2017 en la que Pablo Motos tuvo mucho que ver.Velasco y el presentador fueron galardonados con los Premios Nacionales de Cultura en una ceremonia que fue presidida por don Felipe y doña Leticia, quien eligió para la ocasión un dos piezas rojo de Nina Rixi. Tras la entrega, los premiados pudieron conversar con sus majestades y la actriz aprovechó para acercarse a la reina y pedirle una foto, ya que Siente mucha admiración por ella.Punto, sin embargo, en esos momentos doña Leticia estaba manteniendo una conversación con Pablo Motos y no le gustó que Concha los interrumpiera. Yo decía, Leticia. Y ella me respondía, Calla, que estoy hablando con él, ha contado Velasco de forma divertida, queriendo quitarle hierro al asunto, mientras el presentador reconocía Que sí, que acaparó un poco a la reina ya que mantienen una buenísima relación.La versión actual de Velasco no se asemeja nada a la que dio pocas semanas después del acto, cuando un medio publicó que la reina se había negado a fotografiarse con ella. En aquel momento, Concha aseguró a Locke. No es cierto. He leído esa información y es rotundamente falsa. Tengo la fotografía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.